¿Qué pasa con el diario digital Confidencial? ¿Qué pasa con el diario digital Confidencial? ¿Qué pasa con el diario digital Confidencial? Y abrimos tres secciones importantes. Bueno, además de la caricatura de Molina, que ahora tiene una sección diaria en la que se publica día a día, de lunes a sábado, una caricatura de él y la viñeta dominical, también está la sinergia con los programas esta noche, esta semana, que se retransmiten en directo a partir de las 8 de la noche a través del sitio web confidencial.com.ni. Y también un poco ampliamos la oferta informativa en el tema de las crónicas y los reportajes. Está esta nueva sección donde estamos publicando las investigaciones que han caracterizado a Confidencial, los grandes reportajes que realizamos el equipo, tanto de esta semana como Confidencial. Y en el tema multimedia ampliamos la oferta en el tema, por ejemplo, de las imágenes. Hay una nueva sección de imágenes en la que estaremos publicando constantemente fotos, reportajes. Ayer se hizo una edición de prueba y todavía el día de hoy está también en etapa de prueba. Pero en este momento, mientras este programa se está transmitiendo, si usted va a la página de confidencial.com.ni, baja un poco la pantalla hasta llegar a la sección Confidencial TV, ahí encontrará una caja negra que al cargarse deberíamos estar al aire en este momento y también en línea en la parte digital. El reporte que hubo ayer fue que muchas personas, incluso fuera de Nicaragua, con distintos grados de conectividad pudieron lograrlo, ¿no? Sí, de hecho fue muy bien visto esta primera prueba que hicimos ayer. 170, un poco más de 170 personas se conectaron a la retransmisión del programa en directo y los comentarios luego en las redes sociales, que son un poco de donde nos estamos inyectando para conocer el movimiento de la gente o de los lectores o los que opinan, eran muy positivos. Nos dieron sugerencias de cómo mejorar la calidad un poco de la imagen, pero en general la posición de la gente, de los lectores era muy positiva referente a la transmisión del programa. Hay que reconocer que en este momento 100% de noticias era hasta ahora el único canal de televisión que también tenía este sistema de transmisión en línea. Nosotros no somos un canal de televisión, pero somos la semilla de un canal y por eso es que se llama Confidencial TV, es decir, se transmitirán en línea tres programas esta noche a esta hora, esta semana los domingos a las 8 de la noche y el programa de humo los domingos a las 6 de la tarde, los tres en Canal 12, ahora en línea en Confidencial TV, a partir de este momento. Pero yo tengo una pregunta también, Carlos. Lo del multimedia y este Confidencial TV, me metí yo a estar viendo ya la edición en línea, vi un college de fotografías de Carlos Herrera, muy linda. Mi pregunta es si aparte de estos tres programas ustedes van a incorporar en el ejercicio cotidiano de la información también historias o otro tipo de reportajes que sean también tipo multimedia, es decir, que estén filmados porque sean con televisión. Carlos, lo que estamos comenzando a hacer ahorita con el sitio web es algunas de las noticias de la cobertura diaria, poder ir con una cámara y poder grabar esa noticia para presentar a los lectores un video relacionado a la información que estamos cubriendo. Por ejemplo, con el tema este de las tarjetas TUC y MP, la idea es además de contar una crónica, porque también lo que nos caracterizamos no tanto es en la nota informativa, sino más bien contarle a los lectores a través de una crónica, un reportaje o una noticia de color, que además haya información mucho mayor de la que se ofrece en una nota informativa, es poder ofrecer a los lectores además la fotografía y el video, claro, en las medidas de nuestras posibilidades también. Pero estamos intentando hacer eso. Además, Confidencial TV no se limita a la retransmisión del programa, que es algo nuevo que estamos intentando ahora y que esperamos que sea exitoso, sino que ofrecemos los reportajes de esta semana y algunos de los análisis que hace Carlos y las entrevistas que sacan el programa para que la gente lo pueda ver en la plataforma que hemos creado. Pero yo creo que la pregunta de Guillermo plantea un desafío de fondo, en el sentido de que, por una parte, estamos integrando en un medio digital una plataforma televisiva. Ahora, ¿eso significa que estamos contando las cosas de manera diferente, que las estamos contando a través de un lenguaje multimedia? Yo creo que todavía no, pero hacia eso vamos. Es decir, no tenemos en este momento todos los recursos. Lo que estamos haciendo es integrar la plataforma tecnológica y haciendo que los reporteros que tradicionalmente han estado acostumbrados, básicamente escribir textos también tengan una visión de imagen y viceversa. Por ejemplo, en esta edición hay una nota de Álvaro Navarro que está basada en un reportaje de televisión. ¿Hay un texto? No, yo vi un texto también que tenía notas relacionadas, que era un video. Entonces, sí, te metes al video y sale la entrevista donde surgió un conflicto con Octavio Enrique, con este Mansell. Entonces, sí, está incorporado el video con el texto. Por eso lo preguntaba, porque es el primero que vio el de Mansell. Algunas de las reacciones que se produjeron anoche entre la gente que con poco aviso se empezó a conectar en Confidencial TV hacía preguntas sobre si esto estaba disponible en un iPad o si estaba disponible en teléfonos celulares, en Android, en iPhones. Entiendo, Francisco, que hay una aplicación para iPad. Así es. Hemos trabajado en el iPad porque hay una gran demanda no solo en Nicaragua, sino también en los Estados Unidos que es nuestro segundo segmento donde vamos. La primera es Nicaragua que es un 58% y después Estados Unidos con un 14%. Y nosotros no podíamos correr los videos de Confidencial.com.ni en la plataforma de iPad. Ahora podemos ver videos en el iPad y además con subtítulos para las personas que no pueden oír muy bien. Hay otras cuestiones que te da el iPad. Por ejemplo, puedes bajarle la intensidad de la luz a la tableta y subirle el volumen. Y eso es una de las grandes ventajas. También puedes apretar una letra que una persona que no le entiende el significado de esa palabra te la defina como tal y con dos o clics en la pantalla se te vuelve a poner la información. ¿Cuántos iPads podría haber en Nicaragua? ¿Ese es un mercado que está creciendo? ¿Es un mercado que está muy asociado, digamos, a una élite económica? ¿O el sector medio tiene capacidad de consumo y acceso al iPad? Bueno, en Nicaragua como tal creo que está bastante limitado. Pero según las estadísticas que recibimos diariamente ya está casi en el segundo lugar de acceso de información y creo que va creciendo rápidamente porque cada vez son más baratas, tienen una gran utilidad y sobre todo en el extranjero. Esto es lo más cercano a leer un periodo con papel, ¿verdad? Y es importante también, el anunciante siempre pregunta y ese anuncio digital es un anuncio que puede, aparte de dar una información básica, puede tener animación, puede tener video y también pregunta, ¿y lo puedo ver yo en mi iPad? ¿O lo podrá ver mi vecino, o mi amigo, las personas de mi compañía, o los interesados en comprar esos bienes o servicios lo podrán ver en su iPad? Mira, en el iPad nosotros podemos meter cinco minutos de anuncios publicitarios, divididos en segmentos de 15 segundos, de 30 segundos, de un minuto como se quiera, pero cinco minutos nada más. Podemos meter links o botones que te redirijan a la página web de las compañías que se interesan. Tenemos también un catálogo que se hace en PDF, sobre todo para tiendas por departamento, para enseñar carros, vehículos, salas de comedor, etc. Tenemos también ahora, en Nicaragua hay una naciente industria de compra en línea, entonces también podemos realizar eso. Se va ampliando los servicios de esta tableta comercialmente también. Con esas posibilidades de comercialización que se les ofrecen, en qué proporción esperan a usted captar poco a poco anuncios de distintos sectores, fundamentalmente de un sector que sabe que tiene un target que cuenta con el iPad, que tienen una mayor capacidad de compra, porque el problema ha sido siempre hasta dónde los medios electrónicos son capaces de atraer hacia su sitio anuncios. Es decir, el estudio que han hecho ustedes, ¿qué les arroja? ¿Y qué dicen las agencias de publicidad? Bueno, es que las agencias publicitarias tenían casi olvidada lo que era el mercado web, por ejemplo, de alguna forma. Han retomado eso y ya estas agencias publicitarias han creado su propio equipo web. ¿Por qué? Porque el crecimiento de estos tipos de plataformas ha crecido exponencialmente, por ejemplo. yo aprieto un botón aquí y me llevo a la página web de cualquier cliente que yo tenga, le hago dos puntos ahí y vuelvo otra vez a mi página original donde estaba en la parte del iPad. Entonces, es bien fácil, lo que pasa es que hay poco entendimiento dentro de los dueños de negocios cómo funciona esto. Yo creo que poco a poco se van a ir acostumbrando a anunciarse más en este tipo de plataformas. La pregunta, Carlos, es cómo se logra mantener un equilibrio entre satisfacer la demanda del lector, qué quiere el lector de confidencial, qué respuesta se le está dando y por el otro lado, qué quiere el anunciante que quiere mover sus bienes y servicios. Es decir, cómo se mantiene ese equilibrio. Bueno, yo creo, sinceramente, que un medio se debe a sus lectores y los lectores de confidencial tienen a la revista tanto impresa como la parte web confidencial.com.ni como un medio de referencia, de análisis, de investigaciones, de opiniones a profundidad sobre temas de actualidad de la vida diaria del país y eso es lo que intentamos ofrecer, aunque siempre ampliando la posibilidad de más información a otros sectores como los jóvenes que es un segmento en el que estamos creciendo pero queremos seguir creciendo y por eso incluimos información cultural de video ocio, las crónicas de los conciertos, las crónicas deportivas, para poder adaptarnos un poco pero yo creo que el corazón, por decirlo así, de confidencial sigue siendo el medio de referencia para el análisis, para la investigación, para el reportaje de profundidad. La sección crónica investigación reportaje viene a sustituir lo que antes en confidencial se llamaba especiales. Porque estuvimos viendo que era una sección muy estática, es decir, era algo que nosotros hicimos para hacer un poco del paso, para colocar estos grandes reportajes que hemos estado trabajando en el sitio web pero era una cosa que en presentación no captaba la atención del lector. Entonces creamos esta nueva sección en la que le damos mucho espacio a la fotografía en grande de los reportajes, en la que el texto se lee de una forma más agradable y en la que los lectores incluso pueden interactuar con un poco de videos, dejar sus comentarios, compartirlos a través de las redes sociales. como el producto principal de confidencial es este periodismo de profundidad, teníamos la necesidad nosotros de ofrecérmelo en internet de una mejor forma a los lectores. Relacionado directamente con el tema del periodismo de profundidad y porque pienso que en el caso de confidencial lo que va a buscar la gente es ese tipo de propuesta. con esa multiplicidad de ventanas que vos presentás hay una pregunta que siempre me hago yo porque hay una tendencia a la reducción de textos y he estado leyendo otras propuestas de fuera y he visto que no importa el tamaño siempre que vos presentés calidad. ¿Cómo se han planteado ustedes con este cambio que han introducido? Bueno, en el sitio web en realidad el tamaño no es tan importante, es decir, un periodista puede escribirse un reportaje de 2.000, 3.000 palabras. El punto es que esté bien escrito para que la gente lo pueda leer porque si el texto no está bien escrito no se va a leer. Yo creo que en realidad el internet ya el problema no es el tamaño, no es la cantidad de texto sino sigue siendo la calidad. Esta conversación empezó con una frase de Carlos que dijo además de la caricatura de Pedro Molina pero es que la caricatura de Pedro Molina habrá que ver cómo la están recibiendo los lectores. Vos que has estado detrás de la saga de Molina que bueno estaba en el nuevo diario renunció al nuevo diario ahora está acá en confidencial y ya prácticamente en 2 o 3 días ha publicado 3 caricaturas supongo que ya estará lista la del día de mañana y no es simplemente una caricatura es un ejercicio de sátira de crítica social de crítica política de humor que a la gente le hace reír y le hace pensar. Mira la primera la primera impresión que tengo ya después de ver no solo esas caricaturas sino de ver esta secuencia de los cuatro cuadritos de estos cuatro cuadros que aparecen en la penúltima como le llaman ustedes en la edición empresa y me fui a meter a la edición en línea y el movimiento que le da yo creo que esto es el inicio de una nueva propuesta que puede ser que se vaya desarrollando más y más pero a mí lo que me ratifica es que Molina sin lugar a duda es el mejor caricaturista de Nicaragua en el presente sobre todo porque hay humor y sobre todo porque hay una diversidad de propuestas en este caso fíjate vos en cuatro cuadros queda en evidencia las contradicciones que existen en el discurso del gobierno es decir los celulares chinos la gran promesa que nosotros estamos esperando de Xin Wei los satélites chinos que estamos esperando que esté construido en el 2016 como nos han dicho luego los canales chinos hombre y todos chinos pero al final lo que dice él es cuentos chinos los cuentos chinos es porque se refiere a esta enorme contradicción el muchacho de la camiseta del 33 o el 34 aniversario gritando gritando contra las transnacionales gritando sobre la soberanía que no se discute donde ponen evidencia el discurso del gobierno en cuatro trazos sin necesidad de osear mucho texto y la otra cosa que a mí me gusta mucho particularmente de Molina es que no con su caricatura él no anda diciendo este es Carlos este es Guillermo es decir yo creo que un caricaturista ha fracasado cuando te llama a vos la atención poniéndole el nombre de esa persona que le hace la caricatura yo creo que ya Molina nos está empezando a convencer que lo tenían atado hombre de pies y manos yo quisiera agregar una cuestión para terminar con el tema de Molina que también la oferta de Molina en el sitio web es una oferta multimedia es decir además de la historieta de la penúltima que se publica en la edición impresa hay los domingos una viñeta una historieta gráfica que se mueve con efectos que él ha creado va a tener un blog en confidencial.com.ni un poco todavía estamos platicando cómo va a ser la dinámica de este blog pero la idea es que hable de su proceso creativo pero también que haga recomendaciones sobre otros artistas que se están moviendo tanto en América Latina como en el mundo y bueno y está el espacio completo de Molina vamos a invitarlo a Molina el próximo lunes si es posible para que pueda hablar de sus proyectos de sus ideas y de lo que piensa desarrollar ahora en el diario digital confidencial mira yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos de que la base fundamental de este diario multimedia y todo es los artículos de profundidad de investigación pero tampoco hay que descuidar la parte comercial no hay que mezclarla digamos con la parte de profundidad investigativa pero si un diario sea digital sea iPad necesita ser independiente para que haya un periodismo independiente no puede un periódico solo depender de sus noticias tiene también que venderse comercialmente para ser de verdad independiente entonces el corazón yo lo entiendo pero también hay otras cosas que tenemos que vender para ser así hay muchos diarios en Estados Unidos y en Europa que han fracasado completamente porque estos anuncios se han trasladado hacia otros medios quienes son los lectores las 800 personas que respondieron una encuesta de confidencial en línea tratando de conocer un poco más sobre su demografía sobre sus edades sobre sus capacidades de ingreso cuáles son digamos los rasgos principales los rasgos principales bueno de su demografía mira la mayoría vive en Nicaragua un 54 53% como te decía un 13% vive en Estados Unidos el resto se va a ir dividiendo en diferentes países y también varía de acuerdo al interés que exista que nosotros estamos publicando si digamos probablemente ahorita se está leyendo mucho en Colombia por la plataforma que se está poniendo en el Caribe con los Televisa también hubo muchas visitas de México la gente que también que que nos lee tiene un son profesionales ejecutivos de alto nivel pues verdad que es el segmento donde nosotros queremos llegar a la gente que toma decisiones profesionales universitarios universitarios nivel educativo medio alto si medio alto pero también la mayoría son profesionales ejecutivos niveles educativos altos con niveles universitarios posgrados etc y también por ejemplo el 60% están entre los 25 y 50 años que son las personas que están tomando decisiones en estos momentos y eso para nosotros es muy importante un 35% de lo que contestaron la encuesta que tampoco es una encuesta científica como habíamos mencionado tiene ganas entre 602 mil dólares al mes entonces esos son nuestros lectores y ese es nuestro nicho por ejemplo eso estás hablando de una gente pues con cierta capacidad de compra ahora los jóvenes los jóvenes son básicamente universitarios los jóvenes son los usuarios más activos de confidencial.com.ni son los que se conectan a través de facebook son los que nos están siguiendo en twitter en nuestras plataformas y son los universitarios y son los más críticos también y son la gente que va a ingresar también a ese mercado laboral a mí me parece importante la complementariedad entre lo que dijo Carlos y lo que expresó este Francisco pero a mí me parece que lo importante aquí es que Carlos haya resaltado que el compromiso es confidencial y me parece que lo primero que tiene que expresar uno es con sus lectores yo estoy totalmente de acuerdo con el elemento de la complementariedad de los anuncios Pulitzer decía que un buen medio ¿verdad? es un buen medio que vende que vende no solo información sino que atrae a los anunciantes pero yo no quiero que ocurra lo que ocurrió en el pasado inmediato en Nicaragua cuando un medio de comunicación lo primero que dijo era que lo que pretendía ser rentable a su medio yo esperaba que dijera estamos mejorando como me está diciendo aquí ustedes esta es una nueva propuesta estamos interesados en servirle cada vez mejor estamos apostando al multimedia y esto es en función de tus lectores a mí me parece que ese es lo más importante del planteamiento que se está haciendo gracias Guillermo Carlos Francisco